Bueno, ¿cómo estoy? Fue de 100 pedazos de 8. Fueron unos días muy románticos, mi pedazito de 8. Bueno, está bien, volvamos al profesor Gitarfarecillo. El profesor Gitarfare me dijo, ponte en propa. Y ya me puse en propa. Yo dije, profesor Gitarfare, déjame agarrar el jabón. Y me dijo, velo a la santo mientras yo saco mi trompa de elefante. Y yo, no voy a saber atrás. Y le dije, pero ¿por qué debiste oír el Fátiz? No voy a saber atrás porque de pronto te pasa lo que le pasó a unos seguidores de Jesucristo. ¿Qué le pasó a ellos? Se convirtieron en piedra por mirar hacia atrás. No me ibas hacia atrás porque de pronto te conviertes en piedra. Mi Dios, pero ¿cómo puedes? Pero bueno, está bien. No te preocupes que no te lo dirá. Él empezó a introducir un dedo. Y después entró el otro dedo. Y después entró otro dedo más. Con su saliva empezó a desbicarlo. Y expandirlo. Nos fuimos de tres dedos. Tres dedos. Nos fuimos de tres dedos. Y fue muy impresionante. Él empezó a abrir y abrir y abrir mi cavidad. Y dijo, hola, no, qué quiere. Espérate. Y empezó. Y entró. Espérez. 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 Sámile. Espérez. No quiero far. No, no, no. No te preocupes. que siento como si fuera cargando el revés, no te preocupes niño, que te lo tengo todo bajo, pero es como si estuviera cargando el revés, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes niño, no te preocupes que ya lo tienes en el estómago, Dios mío, tócate el estómago para que compruebes, uy no, no puede ser, a ver, empecé a tocar con mis manos, y efectivamente, había recogido todo mi efecto, había pasado por el intestino grueso, el desgado, había pasado por todos mis órganos, y he secado hasta la boca del estómago, y ahí sentía su gran cabeza, Dios mío, fue único, eh, 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 señor Vatican, no me hizo gran cosa, simplemente me ha dado el hueco más de espantio, y parecía un agujero de gusanos, o sea, sería posible incluso un viaje en el tiempo con ese hueco tan grande y tan dimensional, pero el preciso que le fales me hizo un recogido, prácticamente me hizo un lavado intestinal, fue impresionante, no solo me sacó toda la mierda, sino también la comida, y él me dijo, bueno, que, que, agárrate fuertemente de la tierra, pero por qué, perfecto, que le fales, si, ya, es, pues, que más puede, siento llanura, claro que sí, niño, tienes todo lleno en tu cuerpo, simplemente preparate para que llegue lo más fina, es, es fina, está bien, perfecto, sí, perfecto, que le fales, no, no, no hables, niño, no hables, me decía, y yo intentaba hablar así, me había metido todo súper nice, hasta mi boca, desde atrás hasta la foca, eso fue muy bien, es muy, muy impresionante, chica, uuuh, dios, mira, procesor, girafales, a mí esas cosas no me gustan, procesor, girafales, es que esto es, es tremendo, de verdad, esas cámaras trampas de elefante, no te preocupes, niño, todos los tengo bajo con tus, y la saca, este es un perro de enorme, dios mío, parece una sespiante, como de la película Anaconda, con Jennifer Rópez, y bueno, fue muy impresionante, porque al final, pude ver a ese animal son el grande, era un animal enorme y exóstico, y ya estaba escupiendo, eh, mucha derechita, profesor, pero que pasa con el animal tan grande que tienes tú, profesor, no, 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 niño, no te preocupes, que por eso me dicen, el profesor lo organiza, o por qué creerías, yo pensé que era por su estatura, no, por su estatura, no, por su estatura, no, por esta manera, mi pedazo, uuuh, 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 uuuh.